Del 16 de mayo al 14 de junio permanecerá cerrado el centro de visitantes ubicado en finca 6 en el cantón de Osa, debido a las labores de remodelación que se están llevando a cabo en este lugar. Este cierre temporal se debe a que se va a estar en el proceso de remodelación de la sala de exhibiciones permanente y al mismo tiempo se va a tener trabajos en la sala de exhibiciones nueva, que es la sala de exhibiciones temporales. Además de eso, durante este tiempo vamos a estar haciendo una remodelación en lo que es actualmente el área de boletería, que va a tener una nueva ubicación y además de eso, durante este periodo de tiempo se tiene que llevar a cabo el proceso de equipamiento y acomodo de las nuevas oficinas administrativas. Si usted planea visitar el sitio arqueológico con esferas de piedra, ese sí estará abierto. Es importante aclarar que durante este cierre temporal es únicamente del edificio administrativo, el acceso al sitio arqueológico Finca 6 permanecerá abierto de manera regular en los mismos horarios y el acceso al sitio será de manera exonerada para todos los visitantes únicamente al sitio arqueológico, donde de igual manera personal del museo y oficiales les estarán recibiendo y guiando por el sitio arqueológico. El Museo Finca 6 se lleva a cabo una inversión superior a los 373 millones de colones, recursos provenientes de fondos no reembolsables de la Junta de Desarrollo del Sur que ejecuta el Grupo de Acción Territorial. De esta manera, el Museo Nacional de Costa Rica realiza mejoras en los servicios que se ofrece en el sitio arqueológico Finca 6 y ofrece servicios básicos en los sitios Grijalva II y El Silencio. La inauguración se espera que sea en el marco del aniversario de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de los Sitios de Esfera.